Y ya, hey, algo a tu ser le pasa, parece que no se conociera Esto puede ser una amenaza, si veas que lo marito quiera Solo quiero que me quedas, que me muero porque por ti te mueras Y mis ojos aún esperan de alumbrarse de tus caderas No sé si quiero, pero te quiero, por encima de cualquier perro Con desespero, así como el dinero, así como una madre que era su primero No sé si quiero, pero te quiero, por encima de cualquier perro Con desespero, así como el dinero, como una madre que era su primero No soy un recuerdo, recuerdo ser loco, lleno de cien pocos de arte Y esos provocos, esos ruedas y tus despojos, delictas mis ojos Quiero correntarte a ti, y sé que termino cojo Me delito solo cuando veo la conexión de los ojos Y me llevo algo nuevo, un coito contigo, así que lo deseo Pero espero que tu mente me espectúe, pero sos que yo soy un loco Me llamo del poco, no me dedico a ti mucho, me desenfoco Poco te toco, pero igual me provoco, te miro a los ojos Y me di cuenta que me pongo loco No sé si quiero, pero te quiero, por encima de cualquier perro Con desespero, así como el dinero, como una madre que era su primero Algo a tu ser le pasa, parecer cuando el mío se conociera Esto puede ser una amenaza, dirás que lo mal y te quieras Solo quiero que me quieras, yo me muero porque por mí te mueras Y mis ojos aún esperan de alumbrarse de tus caderas Algo a tu ser le pasa, parecer cuando el mío se conociera Esto puede ser una amenaza, dirás que lo mal y te quieras Solo quiero que me quieras, yo me muero porque por mí te mueras Y mis ojos aún esperan de alumbrarse de tus caderas Llego, llegó, siempre, yeah, yeah, yeah Pleno de gracia, muchísimas gracias